Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot y hoy resumiremos la última serie de los X-Men que nos toca por revisar, al menos que quieran ver su versión de monos chinos. Wolverine y los X-Men, una serie que personalmente solo vi recién para hacer este video y déjenme decirles que me sorprendió lo buena que fue. Realmente no entiendo por qué pasó tan desapercibida, logrando contar una única historia durante 26 episodios, proeza ni siquiera alcanzada por los X-Men noventeros. ¿Quieren saber de qué trataba esta historia? Pues empecemos de una vez, sean todos bienvenidos a Aguja Dinámica, siendo el líder de los X-Men. Todo inicia como un día normal en la escuela, por aquí están Jean Grey y Cíclope, de parejita. Wolverine discutiendo con Rogue, como padre e hija, y un profesor X sospechosamente similar al de X-Men Evolution, mmm, dando a pensar a muchos que esta es su continuación, pero no, nada que ver, ya verán por qué. No pasa ni 5 minutos y la escuela hace cataplum, por culpa de una explosión misteriosa, con Jean y el profesor desapareciendo o desintegrándose en el acto. Uff, nunca más lo vuelven a ver. Este incidente ocasiona que todos los X-Men se separen. Un año ha transcurrido de aquel suceso, y Guepardo se encuentra vagando por el país, en su confiable motocicleta. Cuando ocurre un accidente, y el fiero Loves no tiene que salvar el día, incluyendo a una pobre querubina. ¿Será este regreso de Daddy Loves no? Unos antimutantes que habían por ahí, llaman inmediatamente a las autoridades para encarcelar a Logan, al darse cuenta de sus habilidades de regeneración. Los padres de la niña se llevan al héroe inconsciente a su hogar, antes de que lleguen, como agradecimiento por salvar a su hija. La MRD, o Mutant Response Division, o División de Respuesta Mutante, son una policía especializada en capturar y anular mutantes. Wolverine va a visitar a Bestia a pedirle ayudita para rescatar a dicha familia, porque es lo más importante. En la base del MRD, descubren que varios mutantes habían sido capturados durante la ausencia de los X-Men. Después de liberarlos, Bestia y Logan deciden que ya es horita de reunir de nuevo al viejo equipo, aunque el pelado ya no esté con nosotros. Vemos al ya popular, Senador Kelly, quien está decidido a hacerle la vida imposible a los mutantes, con su acta de registro mutante. Lo que les quitaría completamente su vida privada y libertad, revelándole a todos su identidad secreta. Andaba por allí Warren Worthington, creo que se pronuncia así, el fundador de la MRD, quien también es el padre del mutante Arcángel. Uf, recién dos capítulos y ya se prendió esta mierda. Entre el público se encontraba Rogue, siendo descubierta rápidamente. Arcángel la rescata. Bestia y Logan andaban por allí también, a plena luz del día con sus trajes y pelos. Para reclutar mutantes. Arcángel les dice que no, por quien es su padre, obviamente, y Rogue también se niega. Está muy dolida con Logan, por haberle abandonado nuevamente luego del incidente. Uf, no va muy bien aquello de reunir a los X-Men. Quien se aprovecha de estos problemas de papi, es la hermandad. Unos mutantes malvados, compuestos por avalancha con el poder de los sismos. Pietro, el flash blanco, la mole. Y Dominó, quien tiene el poder de la estadística. Aumentando las probabilidades de tener buena suerte. ¿Y por qué no se compra un billete de lotería y deja la delincuencia? Bueno ya, son monos. También hay un sapo. La hermandad invita a Rogue al team, manipulándola. Mencionando que ellos nunca la abandonarán como Logan, porque ellos sí son una familia. Logan va a ver al devastado Cíclope. Quien tiene el cliché de la barba de tres días, por lo que podemos deducir que está hecho mierda. Un vago de baño mensual. Aún llora la aniquilación de su amada Jane, estando un poquito irritable. No recibiendo muy bien la invitación de Logan de rearmar a los X-Men. Bueno, eso y el triángulo amoroso que aquí al parecer está mucho más peleado que los X-Men noventeros. ¡El lobez no tiene oportunidad! La hermandad usa las habilidades de Kirby, de Rogue, para robar el itinerario del senador Kelly de la mente de Warren. Para planear un ataque contra el senador. Rogue confiesa este plan a Logan para que los X-Men vayan a salvarlo. Pero la hermandad nunca estuvo ahí. Todo era una trampa de Rogue para que pensaran que los X-Men eran los perpretadores del ataque. Quedando expuestos ante las cámaras. Con esta prueba de fidelidad, Rogue es aceptada en la hermandad para ser maldade. Emma Frost, una poderosa psíquica, llega a la mansión de los X-Men, pidiéndose parte del equipo. Logan se lo impide en primera instancia. Cree que solo quiere tener acceso a Cerebro. La máquina más poderosa para encontrar mutantes, la cual solo puede usarse por mutantes tipo psíquico. Como Javier o Jean, ambos ausentes. Mmm, ¿coincidencia? Yo no lo creo. Los X-Men ven esto como una oportunidad para encontrar al profesor con Frost, usando a Cerebro. Así que Logan tiene que aceptar a regañadientes su presencia. Emma encuentra al profe en una isla, armando una misión para rescatarlo. Con esta nueva información, Ciclope vuelve a la acción, tocando el agua de nuevo. El profe se encontraba en Genosha, una nación fundada por Magneto solo para mutantes. Donde podían vivir en paz, siempre que siguieran sus órdenes. Mmm, mmm. Encuentran al profe en comillas, bajo el cuidado de la sospita de Magneto. Este solo lo había encontrado en la costa. No tenía nada que ver con el incidente. Después de todo, es su viejo y mejor amigo. Y tal vez el único. ¿Cuánto amas a Charles Javier? ¿Cómo te atreves a preguntarme eso? Para probar esto, el imanes deja que los X-Men lleven a su profe a la mansión, sin ponerles ningún contratiempo. Volviendo ya a su hogar, sobre el cuerpo inerte del profesor aparece el mismísimo sordo. O más bien, el mismísimo profesor X, contactando a sus alumnos desde el futuro. 20 años en el futuro, precisamente. Tiempo en el que despierta de su coma. El cual era un futuro distópico, controlado por los sentinelas. Estos son robotitos tipo Terminators, programados para cazar mutantes, para los nuevos en la franquicia. Y para los viejos, oh sí, de nuevos sentinelas, en un futuro distópico. El profe le encarga a sus alumnos descubrir en su tiempo el evento que desencadenará este futuro. Y evitar dicho suceso para que este nunca ocurra. Y así cambiar el futuro. Uf, mi pobre procesador. Nombrando a Wolverine como el nuevo jefe de los X-Men. Esto le da el nombre a la serie. Cuando los X-Men tienen casi a todo el equipo reunido, aparece Gambito, el Shaggy. Por lo que veo me extrañaste, Shaggy. Mmm, te odio. Quien se roba el famoso collarcito Anula Poderes Mutantes. Que esta vez fue creado por los mismísimos X-Men. Para mutantes incapaces de controlar sus poderes. Como esta pobre muchacha. Wolverine le paga un billetón a Gambito para que revele a su jefe. Como es un ladrón sin honor, canta como un pollo. Este collar se lo robó por petición del senador Kelly. Uf. Para que la EMRD pueda controlar mutantes de manera eficiente. Logan va a reclutar a Nocturno a un buque con refugiados que se dirige a Genosha. Pero este se rehúsa, ya que está lleno de mutantes débiles que necesitan ser protegidos. Se quedará con ellos hasta llegar a Genosha. Lo que desbloquearía una side quest de las aventuras de Nocturno en Genosha. Por primera vez tenemos un vistazo al profe 20 años en aquel futuro distópico. Javier puede caminar de nuevo gracias a un exoesqueleto. Es capturado y llevado a la cárcel de mutantes controlada por los sentinelas. Quienes tienen sus poderes inhibidos gracias a el collar que crearon los X-Men. Ojo la ironía. Antes de que el profe vea inhibidos sus poderes tíquicos con aquel collar. Controla telepáticamente al guardia para que quede secretamente en modo apagado. Para permitirle seguir usando sus poderes sin levantar sospechas. El pelado se hace amigo de los internos liderados por el famoso Bishop. Quienes recordarán del video de los X-Men noventeros. Como un viajero del tiempo. Los sentinelas ahora tienen el control del cerebro. El cual usaba el profesor X para comunicarse con sus alumnos en el pasado. Si los sentinelas logran acceder a él podrán rastrear literalmente a todos los mutantes del mundo. Todo esto estaba fríamente calculado por Master Mod o Mod de Maestro. Oh si, un viejo conocido o en este caso vieja. Master Mod es una sentinela que era usada para crear a sentinelas. Quien logró evolucionar para tener conciencia propia. Su hambre por evolucionar no tiene límites. Ahora se dedica a capturar mutantes e intenta replicar sus poderes de manera artificial con tecnología. Cuando tenga todos los poderes mutantes conquistará el mundo. De esta manera se creó este futuro distópico. El nuevo Tinder Profe escapa de las instalaciones junto a Cerebro. Reuniendo fuerzas para un contraataque. Este les comunica a sus alumnos en el presente que la clave para salvar el futuro. Es detener la construcción de Master Mod. A cargo del científico tras los sentinelas. Bolívar Trask. Esto ya se volvió en Terminator. Bueno no será ni la primera ni la última vez. Que una serie se inspire en esta obra maestra. Volvemos con la side quest de Nocturno en Genosha. Kurt comienza a vivir las bondades de Genosha. Y se da cuenta que todo es maravilloso. Más hermoso es cuando conoce a Wanda. La bruja Escarlata. La hija de Magneto con quien rápidamente comienza una telenovela. Todo era perfecto. Hasta que se da cuenta que cualquier mutante que no estuviese de acuerdo con aquel paraíso. Era encarcelado para su reeducación. Me recuerda tanto a ese capítulo de los Simpsons. Nocturno escapa de la isla a saltitos de teletransportación. Que lo llevarán de a poquito a la mansión X. Justito Mystic ingresa a dicho lugar para hablar con Lodesno. Y de su pasado juntos. Uff. Pero este dice que no la recuerda ni en pintura. Pero que poco caballero. Kurt por fin llega a la mansión con un pulmón menos. Donde es recibido por Mystic en forma de aguja dinámica. Quien lo devuelve a Genosha de una patada en las costillas. Porque trabaja para Magneto. Wolverine tiene un flashback de un crimen que cometió en el pasado. Y va a aquel lugar en búsqueda de sus memorias perdidas. Como Arma X. Conoce a la pequeña de sus visiones. Christy. Ahora una joven llena de ira. Por quien le arrebató a su papito. O supuestamente. Llega a su eterno enemigo. Dientes de estable. Everthood. O Leonidas. Quien le revela a Logan que juntos con Mystic. Eran parte de una organización secreta llamada Arma X. Que se encarga de crear mutantes. Super soldado. A través de la ingeniería genética. Aquí es donde a Logan le hicieron el upgrade. De su esqueletito de adamantio. El padre de Christy. Era un disidente de esta organización. Y debía ser eliminado. El buen lobezno no fue capaz de completar su misión. Al ver a Christy. Pero quien no tuvo problemas. Fue dientes de estable. Con este secreto revelado. Christy venga a su padre. Y perdona a Logan. Rogue le confiesa a Logan. ¿Otra vez? Como su traición fue todo un plan. Para que la hermandad la aceptara. Para así. Ella poder obtener información confidencial de ellos. Hmm. Como que todos trabajan para Magneto. Y planean eliminar a los X-Men. Logan no le cree nadita. Porque leyó Pedrita y el Lobo. Así que la encierra. Hasta corroborar dicha información. ¿Igual le costaba mucho a Rogue. Contarle a los X-Men su plan. Antes de unirse a la hermandad. Deberías haberme lo advertido. Ven. Me huele a guionazo. Magneto visita a Kelly. Alegando que le está cumpliendo su parte del trato. Uf. La MRD debía enviar a todos los mutantes capturados. A Genocha. Pero Kelly se está quedando con los más poderosos. Para su propio mazo. Magneto libera dichos mutantes. Desde las instalaciones de la MRD. Por la traición de Kelly. La hermandad ataca a los X-Men. Tal como la Kirby predijo. Rogue se une a sus viejos camaradas. Para detenerlos. Ganando otra vez su confianza. Con el trato entre Kelly y Magneto roto. Ambos se mandan un ultimátum de combate. Magneto van agloriándose. De su ejército de mutantes holográficos. Y Kelly presentando. A la primera remesa de los sentinelas. Que ojalá que no vengan con fallos de fábrica. Como las consolas actuales. Christy es capturada por Arma X. Para hacerla evolucionar. Tal como hicieron con Wolverine. Mystic le avisa de esto a Logan. Por varias razones. Primero. Para rescatar a la muchacha. Segundo. Para que le ayude a ella. A destruir Arma X. Ya que Magneto se lo ordenó. Por ultimo. Ella lo hace por decisión propia. Ya que el Arma X. Acabó con su amado. Peor es nada. Esto es algo. Personal. Por ironía de guion. Quien había secuestrado a Christy. Era su mismísimo padre. Ahora bajo el nombre de. Maverick. Trabajando para Arma X. Quienes le habían borrado la memoria. Al igual que a Wolverine. Aparece el malo jefazo de la organización. Y creador del esqueleto de Adamantio de Lovesno. Científico loco pelado modelo genérico 301. En serio que no se esforzaron en su diseño. Quien traía a X-23. La popular clon de Wolverine. Lamentablemente. Este no tenía tiempo para interiorizarse más en el tema. Ya que está siendo atacado por Maverick. Mientras intenta rescatar a Christy. Se revela que el amor que había perdido Mystic. Era el mismísimo Logan. El Logan pre lavado de cerebro. Para ella nunca. Será el mismo. Ah. No se lo pudo haber dicho antes. Otro guionazo. Por lo menos tenemos un final feliz. Con Christy recuperando la memoria de su padre. Gracias a Emma. Ah. Pero parece que es demasiado tarde. Para el pobre Logancito. Kurt es liberado de su cautiverio por un mutante loco. Quien quiere juntarlo con Wanda para que estos superen un sinnúmero de pruebas en un show intergaláctico. De sobrevivencia. De sobrevivencia. Un reality show que él mismo está grabando. Pero no tiene ninguna relevancia para la trama. Lo importante aquí es. Que gracias a ayudarse el uno al otro en estos juegos. Se acercan mucho más. Uh. La bruja le ordena a su padre liberar a su amorcito inmediatamente. Por haberle ayudado a ganar en el Mario Party. Sin embargo ella decide quedarse con su papito. De todas maneras. Terminando su linda relación. Uf. Todas las parejas aquí terminan en desastre. Dos X-Men. Y Batman. Se infiltran en la fábrica de ensamblaje de los sentinelas. Para conseguir datos de Master Mod. Logal es capturado por Bolivar Trust. El diseñador de los sentinelas. Este escanea a Lovesno. Para hacer una nueva clase de sus robotitos. Los tipo Aguja Dinámica. Perdón. No lo pude evitar. Mismos sentinelas que están atacando al profe y compañía en el futuro. Mientras viajan a Genosha a encontrarse con Magneto del futuro. Pero la única sobreviviente que queda del paraíso devastado. Es su hija. Su otra hija. Polaris. Quien tiene los mismos poderes magnéticos de su padre. Quien no duda un segundo en eliminar al profe. Piensa que él es el culpable del desastre de los sentinelas. Por su eterna idea de proteger a los humanos. Inclusive los que estaban en contra de los mutantes. El team pelado llega para salvarlo. Pero no contaban que Polaris. Por estar solita. Tenía todo el tiempo del mundo para jugar al Minecraft. Armando su propia sentinela de chatarra. Usándolo contra el profe y amigos. Charles logra formar un enlace psíquico con Polaris. Observando el apocalipsis de Genosha. A manos de una misteriosa marea de fuego. ¿Habrán sido los sentinelas realmente entonces? Esto la hace reaccionar. Devolviéndole las patitas mecánicas al profesor. Y como última ayuda. Destruye a un ejército de sentinelas. Con su magnetismo. Para que pudieran seguir con su quest. Oye, oye. Espera, espera, espera. ¿No era que los sentinelas estaban hechos de plástico. O un material. No magnético. Para que Magneto no pudiese controlarlos. Lo cual tiene total sentido. Conveniente guionazo. El senador Kelly da un ultimátum. Activando el acta de registro. Amenazando que todo mutante que no se registre por voluntad propia. Será encarcelado. Esto ocasiona que Arcángel le dé la espalda finalmente a su padre. Y le otorga a los X-Men información confidencial de la fábrica de sentinelas. Incluyendo Mastermon. Magneto le comunica a Pietro. Su otro hijo. Miembro de la hermandad. Que sus servicios ya no son requeridos. Por su incompetencia. Sobre el temita de encargarse de los X-Men. Para evitar que se rebele contra él. Envía a la misma MRD. A capturarlo. Mientras su hermanita llora en una esquina. Al ver como son polos opuestos. Los recién hechitos sentinelas inician su ataque. Como objetivo. Tienen eliminar a la hermandad y a los X-Men. Así que no les queda otra a ambos grupos. Más que unirse para destruir a Mastermon. Y sus hijitos. En el presente Mastermon. Es solo una inteligencia artificial. Por lo que basta solo una patada al PC. Para destruirlo por completo. Con la misión cumplida. Wolverine le pregunta a Charles. Si el futuro cambió. Pero no. Nada ha cambiado. Lo que quiere decir que Mastermon. Sigue con vida. De hecho. En el último minuto. Se transfirió a un centinela maltrecho. Que ahora repta por el bosque. Para seguir con sus maquiavélicos planes de robot. Warren construye una farmacéutica. Para crear la tan ansiada cura. Para los mutantes. Para que sean. Normales. Honesto Arcángel. Descubre que su padre. Siempre lo ha visto como una vergüenza. Para la familia. Y decide cortar. Toda relación con él. Por suerte tenía el amor. De su poderosísima novia. Tormenta. O no. Ya sabemos. Como terminan. Todas las parejas felices aquí. Esta actitud de desprecio paternal. Se confirma cuando Arcángel. Tiene un accidente. Mientras está. En la sala de operaciones. Warren le ordena. A los cirujanos. Quitarle las alas. A su propio hijito. Esto deja en un trance. Existencial Arcángel. Cuyo padre. Le ha cortado las alas. Literal. Y metafóricamente. Todo destruido. Arcángel recurre al experto en genética mutante. Siniestro. Quien ahora no está feo. Sino que es guapísimo. Siniestro está obsesionado con crear al mutante perfecto. Mezclando los mejores genes mutantes que existen. Como recordarán en el capítulo anterior. Pone a prueba esta ciencia para darle nuevas alas a Arcángel. Incluido una dosis de maldad. Que hace que quiera desintegrar a su padre. Razón no le falta. Wolverine. Intenta hacerlo reaccionar. Diciendo que él también perdió algo. Inclusive más importante que unas alas de pollo. Su memoria. A pesar de las palabras de Wolverine. Y el amor de su vida. Tormenta. Arcángel decide aislarse de esta sociedad. Con una pobre tormenta destrozada. Con la esperanza de volverlo a ver. Ven que parece telenovela sad de la tarde. Todas las parejas terminan mal. Hablando de aquello. Scott ya no puede más con los recuerdos de Jean Grey. Así que decide pegarse un eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Borrando de su mente los recuerdos de Jean. Gracias a la psíquica Emma. Ay todo aquí es triste. Mientras navegan en sus recuerdos. Vemos como se conocieron estando chiquitos. Y se enamoraron peleando contra Magneto. Cuando este quería llevarse a Jean como un arma. Inclusive está el triángulo amoroso. Cuando lo ves no se nos pone todo dinámico. E intenta hacerse el lindo con Jean. Ah ese es el problema. No puedes tenerme. Uuuh. Se lo merece por cochino. Sus recuerdos nos llevan hasta el primer episodio de este show. Donde vemos la verdad de la explosión. Y quien ocasionó el apocalipsis. Incluyendo la marejada de llamas de Genosha. Siempre fue Jean Grey. En su forma de Fénix. Uuuh. Se lo comunican al profe. Y este a su vez. Les cuenta que su team ya descubrió el tiempo exacto del apocalipsis. Wolverine debe detener a los sentinelas dentro de ocho días. O aquel estrés. Causará en Jean su forma Fénix. Así que tienen dos opciones. Destruir a Master Mod. O si fracasan. Eliminar a Jean Grey. Cualquiera de estos eventos cambiará el futuro. Por último le menciona que lo que iniciará la batalla final. Es el robo del casco de Magneto. Cuando Kelly tenga la corona del rey. Probará que no es intocable. Y lo dejarán atacar Genosha. Tal como menciona el amigo de lo ajeno Gambito. Quien fue pagado por Kelly. Para robarse la corona. Gambito se gana la confianza de Polaris. Quien se enamora de él en una noche. Tenía que ser el Che Gi. O el Guion. Su hermana Wanda no está muy contenta con esto. Y se lo hace notar. Ese hombre no es confiable. Dice la joven enamorada de un ex-man. Uf. Como era de esperarse. Ese Gambito termina traicionándola para cumplir su misión. Aunque se deja entrever que dentro del bandolero. También creció una semillita de amor. Como supondrán la relación terminó mal. O aquí vamos de nuevo. Magneto va a enfrentar a Kelly. Ante semejante traición. Pero los X-Men ya esperaban este momento. Gracias al profe. Con Rogue y Kitty. Tendiéndoles una trampa. Llamándose a ambos con Charles. Quien les revela todo lo que pasará en el futuro. Y siguen peleando. Con este antecedente. Kelly decide suspender el programa Sentinela. Y todo agravio contra los mutantes. Jin despierta en un hospital con amnesia. Cuando intentaban restablecer su memoria. El estrés hace que libere sus poderes. Por lo que ahora sí que sí. Puede ser rastreada por Cerebro y Emma Frost. Pero ella no fue la única. También la detectó Siniestro. Quien secuestra a Jin y a Scott. Para obtener sus genes. Para formar al mutante más poderoso. Un psíquico que tira rayitos. O sea Mewtwo. Así es. También reciclo chistes malos. Al igual que Siniestro recicla su plan. De los X-Men noventeros. El team salva a los tortolitos. Y vuelven a la mansión. Con una aún desmemoriada Jin. Iniciando una terapia con Emma. Para liberar sus recuerdos. Mmm besito. Durante esta terapia. Frost noquea a todos los X-Men. Y se roba a Jin. Para sus verdaderos amigos. El círculo interno. Aquí vamos con el reciclaje otra vez. Los que vieron el video pasado. Recordarán que el círculo interno. Son un grupo de elite mutante. Que con su influencia. Quieren conquistar al mundo. Los iluminados de los mutantes. Si se quiere. Su máxima prioridad. Es apropiarse del poder absoluto del Fénix. Magneto captura a Kelly. Y lo reemplaza con Mystic. Quien reactiva el programa Sentinela. Y ordena un ataque inmediato a Genosha. Para que Magneto tenga una excusa. Para contraatacar y conquistar el mundo. Como ahora está al mando de ambas facciones. Magneto cree que ese futuro apocalíptico. No ocurrirá. Al mismo tiempo que él se vuelve. Amo y señor de todo. Pero que por fiedín. O confía mucho en el poder del guionazo. Si este dramón no era suficiente. Master Mold. Captura al profesor del futuro. Y construye su propia versión de cerebro. El cual le permite saber literalmente. La ubicación de cada mutante del mundo. O lo que queda de este. A Emma le da remordimiento de conciencia. Y decide ayudar a Gene a escapar. De las manos del círculo interno. Haciendo equipo con Scott Summers. Con quien parece haber creado un vínculo romántico. Uh. Ajá. Con razón le quería borrar las memorias de Gene. No otra vez no. El plan de Magneto da frutos. Y por fin empieza su ataque contra la humanidad. Reprogramando a los sentinelas. Para atacar humanos. No solo es el amo del magnetismo. Sino que también de la programación. El team profesor. Es liberado por Wolverine del futuro. Como podemos ver por sus pelusas. De puberto en el mentón. A los no iniciados. Les recuerdo que Wolverine. Envejece lentamente. Producto de sus poderes de sanación. Es por esto que después de 20 años. Aún se mantiene joven. En su pubertad. La verdadera intención del círculo. No es solo apropiarse del poder del fénix. Sino que gracias a un ancestral ritual. Desean copiarlo en sus hechiceras. Creando un ejército de moltres. Estos revelan que fue Emma. Quien le ocasionó el dolor de cabeza. Tanto a Jim como al profesor. Para obligar al fénix. A salir por estrés. Uf. El plot twist del plot twist. Con todos los X-Men dándole la espalda. A una sumamente arrepentida Emma. Rogando por el perdón de Wolverine. Para que deje de ayudarlos. A encerrar al fénix. Uf. El círculo interno comienza su ataque. Para dominar al mundo. Destruyendo a Genosha. Con un magneto tomado por sorpresa. Completamente. Rindiéndose ante semejante poder. Inalcanzable. Y por haber perdido. El sentido de su vida. Su paraíso mutante. El profe y su team. De mutantes. Junto a Polaris. Están en el enfrentamiento final. Para destruir a Master Molda. En el futuro. La única manera de detener a las Moldres. Es con Emma. Convirtiéndose en el nuevo huésped. Y recipiente del fénix. Y liberarla hacia el espacio exterior. Lo que ocasiona que se quiebre en pedacitos. Expiando su culpa con los X-Men. Para siempre. Toda la pesadilla. Al fin termina con Gen. Recuperando su memoria. Y los X-Men. Al fin. Reunidos. Otra vez. El profe les confirma. Que el futuro ha cambiado. Pero que su lucha. Aún está. Lejos de terminar. O no. Viene otro jefe de turno. Porque muestran. Un avance. De la siguiente temporada. Con el mismísimo eterno malo final de los X-Men. Apocalipsis. ¿Qué intrigantes aventuras nos esperan? Pues no tengo idea. Porque la cancelaron. Otra serie más. Que vivirá en nuestros corazones. Y en los fanfics. Porque todos queremos ver. Como terminan las telenovelas. Que se armaron. Ah claro. Y por apocalipsis. Claro que sí. Si te ha gustado este video. O esta cancelación. También destruyó tu alma. Puedes dejar tu like. Y suscribirte con campanita y todo. Para que sepas cuando suba el siguiente video. Ya somos más de 100.000. Muchas gracias por aquello. Y YouTube. Quiero mi plaquita. Esta vez. La de Vivexman. Todavía no la tengo. Deja en comentarios. Otra serie de la cual quieres que hable. Sígueme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Adiós.